Hola a todos, bienvenidos a mi canal YolexisGamingXD Y en el video de hoy vamos a estar nuevamente con Miss Fortune Pero el día de hoy me he hecho un Pentakill Y de nuevo pues con la runa de la cosecha oscura Que me encanta esa runa, me siento súper cómoda utilizándola Y es súper divertida al final de la partida Así que bueno, no me extiendo más con la presentación Comenzamos con el video Pues aquí estamos en la botlane, farmeando tranquilitos Y Tristana salvaje aparece en acción A farmear también, por supuesto, o sea, ni crean Entonces nada, estoy aquí pendiente de ese gordete Porque quiero el alma del gordete Oh, gankeo salvaje aparece La Nami lanza una burbuja, no logra conectarla No importa, estamos bien Y castigado, robo Jungla no flash La Tristana se quiere escapar, la quiero matar Y cuba al Thresh Y... ¡Wow! Oh my goodness Yo no esperaba que eso funcionara, ¿no? Porque me pareció, me pareció que estaba un poquito lejos Pero bueno, word Aquí nos vienen como a gankear Pero viene el equipo Mi equipo, mis aliados A ayudarnos Porque es trampa No sean tramposos El Caín muere Fácil Tiro ultimate Pero se desperdicia un poco Sin embargo, ahí va mi equipo A viviar Para matar a toda esa gente Bajo la torre Quieren matar a Mewdyr No lo voy a permitir Le tiro heal Le empiezo a disparar a todo el mundo A Mewdyr no lo va a matar nadie Y safe Aquí están haciéndose los muchachos El dragón El Thresh está campeando Él cree que no lo estamos viendo Falla el gancho Y eso que cree Que no lo estábamos viendo Ni siquiera lo intentaron esquivar De hecho Se muere el Thresh Lo mato yo, mejor dicho Casi muere la Tristana Pero utiliza su W Para escapar Muy bien hecho De la Tristana Aquí agarran a mi Nami No pienso permitir Que maten a mi Nami Así que ha sido El ultimate de uno Ok, tenemos a 4 personas Aquí abajo en Botnase Somos 2 Somos solo la Nami y yo Son 2 vs 5 Ya llevo un triple Voy a matar al Thresh Voy a matar al Thresh Ah bueno El daño verdadero que tengo En esa habilidad La runa La runa del daño verdadero Y PENTAKILL Vamos a repetirlo En cámara Un poquito más lenta Agarran a mi Nami Le enganchan Yo no esperaba Que apareciera toda esa gente Cuando yo veo Aquel gentío ahí Lo primero que se me ocurre Es tirar ulti Buen ulti de la Nami Aquí la Tristana Muere con el ultimate Caín entra A recibir torretazos El Zed Le lanza su ultimate A la Nami Pero finalmente Lo termino matando O la Nami muere Bajo el ultimate De Ganplan Yo le estoy pegando Al Thresh Yo no había visto A Ganplan De hecho Yo no lo había visto Le tiro al Thresh Tengo la runa Que hace daño verdadero A los enemigos Que tienen Alterada la movilidad Voy a buscar El Penta Me lo están pingueando Tu Penta está aquí El Penta está aquí Pero voy para allá Ganplan Cree que no lo veo Pero sí lo veo Y antes de que rompa El War Le pego un básico Y Penta King Aquí empieza El Snowball Spam de maestría Para que sean serios Y se organizen Eso para que vuelvan A ser un 2 vs 5 Perras Bueno aquí Aquí sí Bueno aquí sí Estamos en problemas Pero no pienso Morir sin llevarme A uno Ya me morí Pero no sin llevarme Al set Me produce satisfacción Y aquí bueno La Tristana se equivocó Y pues Lleva One shot de Caín Y también Me llevo al Thresh Un triple Estamos aquí Me ir tanqueando A la torre No entiendo Por qué no le terminaba De pegar Pero bueno Ahí va a Meudir Cegado Por la Kill Yo trato Quiero ayudar Pero quiero tumbar La torre ¿A dónde me fui? ¿A dónde radio estoy? Ah ya volví No sé por qué Me fijan atrás De repente Que vemos aquí Como que cerrar La partida Pero tumbamos El inhibidor Y nos vamos Voy a A top ¿Será? No Decidimos Como que No Vámonos a la base ¿No? Vemos que el set Viene por allá Porque sí lo vimos Bajando Y estamos recaleando Y lo vemos aquí Y le digo a mi support Vámonos Vamos a darle Con todo el set Flash Básico No te escapes Estamos aquí Viendo si tumbamos La torre De la botlane La Katarina Entra con todo La taja Con un gancho Se tira el Sonia Lo hace muy bien Me permite Hacerme una doble Kill Con el ultimate Y la triple Con el básico A la Tristana Que quería matar A la Kata Pero bueno La protegí Mami Mi fortune Está aquí Para ayudar Estamos aquí Le pego muchísimo Daño al Caín Para que el Talon Lo remate Porque yo no Lo voy a ir A perseguir Ya tumbamos La torre De bot Y ahora Vamos a tumbar La torre Que falta La torre Que está en la base Lo que pegó A la torre Dios mío Esta gente Se rindió Se rindieron Se rindieron Se rindieron Victory Bueno En resumen 16 kills Farmeé un poco Deficiente 209 No mucho Me murió Una sola vez Mi subborne Se murió Una sola vez Nos fue Súper bien En la botlane Y bueno Uy no Mayor fe Que ha dado El Caín Se murió 10 veces O sea Murió muchísimo Comparado Con el resto De su equipo Me dieron Dos honores Y no Los cuatro Ok Esperaba Mis cuatro honores Estoy viendo Esto en la captura Justo ahora Porque si no Les armo Su problema A toditos 14.000 De oro 14.500 De oro No está mal Debe mejorar Un poquito El farmeo Eso es todo El daño Daño Casi 27.000 De daño 26.800 Hice casi Y 10.000 Más de daño Que el Zed Y bueno Y el Caín Y el Zed Fueron los que hicieron Más daño En ese equipo Sin embargo Se quedaron Muy Muy flojos Y el Gunplan Para ser un Gunplan No hizo Nada de daño Pero Nada de daño O sea Fatal esta gente Pero bueno Esto es lo que hay Bueno Esto fue todo el video Espero que te haya gustado Si es así No olvides dejarme Un like Por fin Déjame un comentario Saludándome Siempre contesto Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Comparte el video Con tus amiguitos Para así poder llegar A más personas Nos vemos en el próximo video Bye bye Gracias